en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo decorar una caja con la técnica del decoupage para imitar falsos azulejos como podéis ver en el vídeo la tapadera de esta caja parece que sean azulejos de verdad imitando lo que vienen siendo unas baldosas hidráulicas sin embargo es simplemente un papel de arroz así que si te gusta el resultado y quieres ver cómo lo hice no te puedes perder el vídeo sin más empezamos con el tutorial lo primero vamos a empezar a preparar la caja o el soporte que queramos decorar en mi caso es esta caja que es para servilletas cuadrada que viene en madera en crudo sin tratar y para prepararlo lo primero que hay que hacer es dar una mano de lija a toda la superficie para ello voy a emplear un taco de lija que sea de grano fino o medio ahora vamos a dar una imprimación a toda la caja para ello voy a utilizar este yeso acrílico de color blanco y lo vamos a aplicar al igual que cualquier pintura dando pinceladas en el sentido de la beta de la madera también aplicaremos el yeso o la imprimación por el interior de la caja de esta manera se taparán los poros de la madera y luego pintar nos resultará mucho más fácil dejamos secar nos quedar una cosita así y ahora vamos a volver a lijar para quitar las posibles imperfecciones que hayan quedado retiraremos el exceso de polvo para dejar la superficie limpia y ahora voy a pintar la caja utilizando pinturas acrílicas para el primer color elegido este tono de amarillo el tono más clarito y voy a aplicar la pintura por toda la superficie de la caja a excepción de la parte superior de la tapadera la cual dejaremos con la imprimación de yeso de color blanco como he dicho anteriormente os recomiendo aplicar las pinceladas en el sentido de la beta de la madera de esta manera la superficie quedará mucho más uniforme y el resultado será mejor también vamos a pintar el interior de la caja una vez seco nos va a quedar más o menos así dejamos la pintura secar por completo y vamos a proceder a dar la segunda capa de pintura yo he elegido este tono de azul que combina muy bien con el papel decorado que voy a utilizar después esto no tiene mucho misterio vamos a aplicar la pintura al igual que hicimos con la pintura de color amarillo por toda la superficie a excepción de la parte superior de la caja una vez seca la pintura ya tenemos las dos manos de pintura por toda la caja voy a proceder a dar una lija para darle ese toque envejecido a la caja voy a dar la lija en el sentido de la beta de la madera e insistiendo en las zonas en la que quiero que salga la pintura de color amarillo como por ejemplo en los bordes esto dará un aspecto desgastado a la caja para que parezca un poco más antiguo así como vintage pero los colores igualmente siguen siendo muy alegres insistiremos más o menos con la lija según el aspecto que queramos conseguir retiramos el polvo y lo dejamos todo bien limpio y ahora vamos a poner el siguiente paso que es decorar la tapadera de la caja que hemos dejado sin pintar para darle el aspecto de azulejos vamos a empezar utilizando esta cola de decoupage vamos a ser generosos con el producto y lo vamos a extender bien con un pincel vamos a insistir bien en las orillas para que quede bien cubierta una vez aplicado el producto por toda la superficie dejamos secar y cuando esté completamente seco que podamos tocarlo no se nos pegue no esté húmedo cogeremos nuestro papel yo he elegido este para que me sea más fácil trabajar con él voy a coger un trozo que sea un poco más grande que la tapadera de mi caja vamos a colocar centradito y justo encima le voy a poner papel de horno para que me proteja al papel de arroz a la hora de planchar lo que es lo que vamos a hacer a continuación lo sujetamos planchamos un poquito por el centro para que el papel se pegue y ahora sí ya que no se mueve vamos a planchar toda la tapadera insistiendo bastante en los bordes para que el papel se quede muy bien pegado una vez que hayamos planchado bien vamos a comprobar que el papel está pegado por todos sitios como podéis ver está completamente fijo a la tapadera no quedan ninguna arrugas ni burbujas esta técnica es ideal para superficies planas y ahora pues vamos a retirar el exceso de papel utilizando una lija de grano medio o fino vamos a ir fijando los bordes de la caja teniendo cuidado de no dañar el papel que nos queda sobre la tapadera una vez tengamos los bordes bien lijados y bien rematados vamos a darle un aspecto de azulejos a este papel como podéis ver mi papel ya tiene este diseño de faldos hidráulica y lo que voy a hacer es aplicar la pasta brillo que tiene relieve que le va a dar ese aspecto tan característico de azulejo esta pasta es bastante espesa que es bastante consistente y lo vamos a aplicar con una espátula yo en principio pensé aplicarla azulejo por azulejo pero luego me di cuenta que era mejor y más fácil aplicarlo por toda la tapadera y luego ya a marcar los azulejos para este paso hay que tener en cuenta de que la pasta nos quede bien lisa y que sea de un grosor más o menos uniforme por toda la tapadera una vez que hayamos cubierto ya todo el papel nos aseguramos de que quede bien lisito para que luego no se nos vean escalones y retiramos el exceso de los bordes y ahora vamos a marcar lo que son la unión entre los azulejos como podéis ver simplemente se trata de ir retirando la pasta con el canto de la espátula de esta manera en esa parte la pasta desaparece y nos quedará el relieve simplemente en la parte de los azulejos aunque ahora la pasta está de color blanco cuando seque se hace totalmente transparente en lo que seca vamos a aprovechar y vamos a proteger la madera que hemos pintado para ello voy a utilizar un barniz ultramate para que no pierda ese toque envejecido y la aplicamos igualmente como cualquier barniz y una vez ya protegida la caja por todos lados es hora de dejar secar por completo igual a una vez cerca aquí tenemos nuestra caja terminada como podéis ver el aspecto que le hemos dado al papel parece enteramente un azulejo y es muy muy fácil yo lo hice con este papel limitando baldos hidráulica con estos colores pero tú puedes elegir el que más te guste ya sabes que el límite está en tu imaginación y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado mucho si es así me encantaría que me regalarás tu like compartas este vídeo con tus amigos para ayudarme a seguir creciendo y si aún no estás suscrito y no quieres perderte ninguno de mis vídeos no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo espero veros a todos por aquí no faltéis y hasta entonces como digo siempre que paséis un feliz día chao